Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Daiminium Bueno, os explico un poco porque me he salido de la linea habitual Este es un juego que se llama Tino Hospital, tiene la tira de años Pero es uno de los juegos que quería compartir con vosotros Porque quiero que veáis un poco lo que son los diálogos, lo que es la idea de esta compañía Era de una compañía española llamada Wolfram Desafortunadamente con el tiempo desapareció la compañía Pero no os dejo este juegazo aquí Entonces quiero echar un nivel para que lo veáis Y si os gusta, pues voy haciendo más videos de esto también para que lo veáis un poco Entonces esto empieza, dice Bienvenido a tu primer hospital, parece que empieza a funcionar, coloca una recepción, construye una consulta y contrata a una recepcionista y a un médico Luego espera a que lleguen los pacientes Sería una buena idea que construyeras una consulta de psiquiatría y contrataras a un psiquiatra Una farmacia y una enfermera son fundamentales para curar a tus pacientes Cuidado con los casos más lindos de pacientes cabezudos Se solucionan pronto la consulta de inflatoterapia Tendrás que curar a 10 personas y asegurarte de que tu reputación no sea inferior a 200 Bueno pues nos han dado un poco las electrices, desde aquí podemos crear una recepción Vamos a ponerla por aquí, sitio centradito, tenemos que contratar a una recepcionista Vamos a ver que recepcionistas tenemos por aquí Cuida del jardín a hurtadillas, normalmente tiene estímulo y dedicación Tiene una energía enorme para hacer carreras de motos Esta es inútil, es invitado a un concurso, persona temeraria que no tiene ningún cuidado Y ex invitado a un concurso, es una persona lenta y quisquillosa Estos eran los inicios de gran hermano, ex invitado a un concurso Bueno, si os fijáis aquí hay una barra que es la cualificación de personal Esta es la que la tiene más alta, también es cierto que los salarios parían bastante Esta por ejemplo cobra 84 dólares, mientras que estas son 98 Pues nos vamos a quedar con esta porque me parece que es la buena Vale, nos han dicho que creemos también una consulta Así que vamos a crear por aquí una sala de diagnosis Cuanto más grandes sean las salas, mejor, más contentos están los médicos, mejor trabajan Ponemos por aquí un poquito unas ventanitas Correcto Y vamos a ponerle por aquí un escritorio Vamos a ponerle un archivador Vamos a colocarle una silla para el paciente Y vamos a ver que objetos adicionales podemos poner Podemos poner un extintor, un radiador, una planta y una papelera Me gusta de siempre, siempre que juego a este juego Me ha gustado el hecho de poner todo, ¿vale? Porque luego después empezamos con los problemas de que si tienen frío Que si quieren tener mejores servicios Al final le colocas todo y va mucho más fácil ¿Vale? Bueno, mi careto planta esto, pero vamos Confirmamos Dice consulta, esta es la consulta más importante de tu hospital Los nuevos pacientes son enviados aquí para averiguar qué es lo que les pasa Entonces, o se les hace otro diagnóstico O se les manda a una consulta donde puedan ser curados Quizá quieras construir esta consulta si la primera tiene mucho trabajo Cuanto más agradezco la consulta y cuantos más objetos pongas en ella Mayor prestigio tendrá el médico Lo mismo sucede con todas las consultas abiertas ¿Vale? La consulta requiere un médico Vamos a ver que médicos tenemos por aquí Tenemos aquí, bueno, es una maravilla O sea, tenemos a un tío que prácticamente es un especialista ¿Vale? El especialista ya aparece con el coche Con el Rolls Royce Vamos a ver de entrada si tenemos a alguien con un Rolls Royce No tenemos a nadie con un Rolls Royce Pues nos vamos a quedar con este Que es el que está más alto Dice Hostiga a los turistas en los museos Ayuda a la gente con una sonrisa Bueno, no es que sea muy guapo Pero nos vamos a quedar con él Cosa que no me gusta de este juego He de reconocerlo porque Bueno, pues es un juego que tiene muchísimos años Es el hecho de que no hay doctoras No hay médicas, ¿vale? Sino que, bueno, pues las enfermeras son las que son mujeres Y tal Es en ese sentido un juego bastante machista Pero bueno No vamos a centrarnos en eso Porque, bueno, tampoco nos va a quitar horas de diversión El hecho de que fuera de una forma o fuera de otra ¿Vale? Vamos a poner por aquí una máquina de bebidas Vamos a poner unos radiadores Y un extintor Que luego después los extintores Cuando vienen los personajes VIP Nos dan bonificaciones, ¿vale? Vamos a dejar todo esto por aquí Y ahora dice Contrata a un vedel para que rigue las plantas ¿Vale? Pues bueno Inútil completamente Este tiene buena pinta Y otro inútil, ¿vale? Pues nos vamos a quedar con este Podemos modificarle las opciones Para que, bueno Se encarguen más de regalar las plantas Del mantenimiento de las máquinas O de limpiar, ¿vale? En nuestro caso le vamos a subir bastante A limpieza Que es lo que me interesa Sobre todo ahora al principio, ¿vale? Vamos a ir metiendo más cositas Vamos a meter Bueno, nos han dicho que Metamos también Una farmacia, ¿vale? Vamos a hacer por aquí una farmacia Creo que la farmacia vamos a hacerla un poquito más grande La vamos a poner cerca de la consulta Porque hay a muchos que directamente Conforme terminan en la consulta Los mandan directamente a farmacia, ¿vale? O sea que Vamos a poner esto por aquí Esto aquí entra bien Y vamos a ponerle un objetito De cada uno Para que, bueno Tengamos a nuestra enfermera contenta Las plantas Alejarlas de los radiadores, ¿vale? Porque si no Bueno, se estropean, ¿vale? Está muy bien hecho en ese sentido el juego Y la verdad que se hace en polvo A ver Ahí pegadito a la pared Perfecto Farmacia Los pacientes que han sido diagnosticados Y que deben tomar un medicamento Deben visitar la farmacia para tomarlo Cuantas más medicinas se descubran Y estén disponibles Más concurridas estará la farmacia Quizá quieras construir otra farmacia Más adelante, ¿vale? Evidentemente cuenta Si vemos que en una farmacia Hay ya mucha peña Hay que intentar cuanto antes Sacar otra, ¿vale? Para ganar más dinero Básicamente, ¿vale? Vamos a hacer por aquí La sala de diagnóstico La vamos a hacer justo enfrente Esta sala de diagnóstico Realmente la utilizan La utilizan poco, ¿vale? Bueno, poco, relativamente Únicamente cuando Cuando hay algún paciente Con el que no están seguros De que es lo que puede tener, etcétera Te lo suelen mandar por aquí O cuando Bueno, pues hay determinadas Enfermedades que dicen Bueno, pues a esta enfermedad Le queremos sacar más dinero Pues te meten ahí como más tiempo, ¿no? Vamos a hacer por aquí Un par de bancos más Vamos a hacer extintores Bien, bien Un par de radiadores Y una plantita más Vamos a ponerlo por aquí Más que nada porque Como la gente espera de pie Al final se mosquea Entonces hay que intentar Que estén lo más cómodos posibles Colocamos por aquí un radiador Por aquí un extintor Plantita, plantita Yo creo que este es un buen sitio Para la planta Y vamos a ver ¿Qué más cosas nos han dicho? Nos han dicho también Que hagamos una sala de psiquiatría Pues todo esto va a ser psiquiatría Va a ser la mega sala de psiquiatría Vamos a ver Todo esto por aquí Por aquí, por aquí Este es el primer nivel Evidentemente es el más sencillito Yo he jugado mucho Mucho, mucho, mucho A este juego, ¿vale? Mira, esto es una cosa que me gusta Después puedo poner una estantería Y un esqueleto, ¿vale? Está chulo Luego después se viene aquí Consulta libros y tal El médico Está muy bien Muy bien Como os decía He jugado muchísimo A este juego Porque, bueno Fue uno de los juegos Que marcó La primera época En la que empecé a jugar yo Yo estaba con un 166 Para que os hagáis una idea Un ordenador Que yo creo que fue Justo después de sacar El espectro Prácticamente yo creo Que salió el 133 Y el siguiente fue el 166 Psiquiatría Los pacientes a los que se diagnostica Una enfermedad psiquiátrica Tienen que acudir a una consulta De psiquiatría Para recibir tratamiento Los psiquiatras también Pueden realizar Diagnosticos Para saber Que tipo de enfermedad Padecen los pacientes Y si estas son De tipo mental Pueden tratarlos Haciendo que se recuesten En un diván La consulta de psiquiatría Requiere un médico Especializado en psiquiatría Pues vamos a venir por aquí Y vamos a ver si tenemos Ya por aquí algún psiquiatra Nos tiene que aparecer su diploma Bueno tenemos uno Pero bueno Es francamente malo Así que de momento Bueno pues no vamos a tener psiquiatra Vamos a esperar El hospital Quiero que acaba de abrir su puerta Porque ya no me aparece aquí el icono O sea que a partir de cualquier momento Pueden empezar a venir ya Pacientes Esta enfermera es la leche Es un experto en formación Trabaja con ciencia Y se lo toma en serio Vale Pues que mejor que una persona Que se lo tome en serio Vale Lo ponemos por ahí Instalaciones Esto es muy importante También hay que poner unos aseos Vale Cuando vienen pacientes con incontinencia Bueno pues Te las pueden liar bastante gordas Vale Entonces mejor que les pongamos unos aseos Por lo que pueda venir Vale Ponemos por aquí Para que se laven las manos Aquí evidentemente podemos poner más Porque son unipersonales Mira por ahí ya viene el primer paciente Ya está a puntito de llegar al hospital Vale pues vamos a colocar por aquí Unos cuantos lavabos Creo que me he torrado Quería colocar aseos Más que lavabos Voy a quitar uno Porque me parecen excesivos Este lo vamos a quitar Y nos vamos a quedar con Eso de ahí Vale Vamos a colocar por aquí la plantita Vamos a colocar el extintor mágico Y vamos a colocar por aquí una papelera Vale La papelera no tiene mucho sentido ahí Pero bueno Los pacientes que tengan una necesidad Necesitarán descargarse en tus cómodos aseos Puedes construir más aseos y lavabos Si esperas muchos visitantes En algunos casos tendrás que poner más servicios En otras partes del hospital Vale Bien El icono que acaba de aparecer abajo Y a la izquierda De la pantalla te alertas Sobre una información importante O que has de tener en cuenta Vale Nos ha llegado una enfermedad nueva Dice Tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva Es Arguiñanitis Causa Ver la televisión durante el día Síntomas Tener la ilusión de presentar en la tele Un programa de cocina Cura Un psiquiatra experto Debe convencer al paciente De que venda su televisor Y se compre una radio Vale Bien Ya tenemos aquí a la paciente Está esperando No tenemos todavía psiquiatra ¿Tenemos ese? ¿Alguno mejor? ¿Alguno mejor? Aquí tenemos uno Perfecto Persona atenta y fiable en caso de urgencia Pasa de contrabando Relojes falsos Bueno Cada uno tiene sus cosas Mientras que no se dedique a venderlo demasiado cerca Vamos a hacer por aquí la sala de personal también Que la necesitamos Para que el personal descanse evidentemente Vamos a meter esto por aquí Un sofá Claro que sí Y vamos a meter por aquí Una televisión Una mesa de billar Un sofá Planta radiador Y extinto Desde luego Si alguien que trabaje actualmente en un hospital Está viendo esto Va a pensar que Que las salas de personal No son así Ni mucho menos Pero Bueno pues En el juego quisieron darle El toquecito este ¿No? Que una sala de personal Sea realmente una sala de personal Luego después Más adelante Hasta Hasta incluso Nos van a dar Bueno Para que pongamos Máquinas ¿Vale? Vamos a ver Por aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos bancos Vamos a poner Tres bancos Vamos a poner Otra máquina de bebidas Y un extinto Tiki 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 Por aquí colocamos esto Y vamos a colocar por aquí Esto también Perfecto Vale Yo creo que vamos francamente Bien Vale He metido un pequeño corte Porque no se movía la cámara Y no sé realmente Si estaba grabando la cámara O no estaba grabando Así que He cortado simplemente He vuelto a iniciar Y ya está Era lo más sencillo Bueno pues Seguimos por aquí ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos Psiquiatría Enfermería Y farmacia Vale Enfermería todavía no hemos hecho ninguna La sala de enfermería Realmente aquí No tiene mucho sentido La sala de enfermería Se utiliza luego después Cuando Cuando vamos a A tener un quirófano Porque tienen que pasar los pacientes Primero por enfermería Vale Entonces ahí sí que tiene sentido Pero bueno No obstante Si nos deja algo de dinero Pues vamos a hacerlo Mirad el primer paciente Invisibilitis Esta está muy chula Mirad el paciente No se le ve nada Y le van a dar ahora Una poción Vais a ver Tremendo Coge la poción Se la bebe Y Upa Vuelve a aparecer 1400 dólares O sea Realmente el tratamiento Es muy muy caro Pero creo que no verse la cara O no verse el espejo Por las mañanas Al ir a lavarse la cara Lo merece Vale Vamos a ver Vamos a poner por aquí Un par de camas más Vamos a meter un radiador Y un extintor Cuantas más camas tengamos Pues evidentemente Mejor Porque Más Más pacientes caben Y Y bueno Pues evidentemente Cuantos más pacientes Podamos meter a la vez Mejor Vamos a tener Una Una enfermera solamente Para que Para que esté Ahí Atendiendo pacientes Vamos a ver Esto lo ponemos por aquí Los pacientes Se quedan aquí Para ser atendidos Por una enfermera Mientras son diagnosticados Permanecen aquí Antes de ser operados La enfermera requiere Una enfermera O sea La enfermería Perdón Venimos por aquí Esta es buena Esta es buena Vale Vamos a coger esta primera Nos la vamos a quedar Veis que dependiendo De la habilidad que tenga Se mueve más rápido Más lento ¿Vale? Este en concreto Se puede ver que lleva Una velocidad Como más rápida Que la que lleva esta Pero bueno Nos sirve Mira por aquí Viene nuestro psiquiatra Que viene para acá Veis que aparece Como un iconito De una flecha Encima de Quien está esperando Para entrar en una consulta ¿Vale? La caldera del sótano Se ha estropeado Los radiadores Están al máximo La gente se va a derretir Estaría bien Que colocaras Unas cuantas máquinas De bebida ¿Vale? Como ya nos hemos colocado Porque bueno Pues en previsión A lo que sé Normalmente Que nos espera Pues he ido colocando Cosas Así que no vamos A tener problema Vamos a hacer La consulta De inflatoterapia ¿Vale? La vamos a hacer aquí Veis que bueno Es completamente libre El cómo ir construyendo El hospital ¿No? Porque puedes hacer Las salas Como quieras De grandes Etcétera Lo que sí Es que evidentemente Cuanto más grande Hagan la sala Mejor ¿Vale? Más Más rápido Trabajan Etcétera Bueno tenemos Una nueva enfermedad Vamos a verla por aquí Dice Tu equipo ha descubierto Una enfermedad nueva Es paciente cabezudo Causa Oler queso Y beber agua de lluvia No purificada Síntomas Muy incómodos Para el que la padece Para el que no la padece No va a ser incómodo Cura Se pincha la cabeza hinchada Y luego se vuelve a inflar Hasta el tamaño correcto Con una máquina inteligente ¿Vale? Tenemos aquí al paciente Lo tengo de pie Voy a ponerle Un par de bancos Y una máquina de bebidas Ay que se siente Que no esté incómodo El hombre Vamos a contratar Un médico más Este médico Es muy muy bueno O sea Muy muy bueno Es prácticamente Un especialista Vale Me lo voy a quedar Vamos a ver Para que no tengan que ir Me llama la atención Que no está Voy a poner esto Un poquito más alto A ver Porque No está No está La voz de la chica De la recepcionista Que la verdad Que era Era muy graciosa Porque Mira mira Ahí Le infla la cabeza Ya está Curadito 850 Vale Os voy a ir enseñando Más cosas Porque ahora de momento Esto hay que dejarlo Que vaya poco a poco Se le puede aumentar La velocidad al juego Para que vaya más rápido Pero bueno Como es la primera partida Tampoco Tampoco quiero Quiero hacerlo demasiado rápido Dice Tu equipo ha descubierto Una enfermedad nueva Es hemorroides Causa permanecer de pie Junto a refrigeradores de agua Bueno por ejemplo Síntomas El paciente se siente Como si estuviera sentado Sentada sobre una bolsa de canicas Cura Una bebida agradable Aunque muy ácida Disuelve las hemorroides internas Vale Ojalá fuera todo así De sencillo ¿Verdad? Tu equipo ha descubierto Una enfermedad nueva Es catarro atípico Causa Pequeñas partículas De moco en el aire Que rico Síntomas Mucosidad Estornudos Y pulmones descoloridos Cura Beber un gran trago De una medicina Para la tos anormal Que se fabrica en la farmacia Con ingredientes especiales Vale Os voy a enseñar Algunas cositas Adicionales Que tiene el juego ¿Vale? Están muy bien ¿Vale? De vez en cuando Viene muy requete bien Darle un vistacito ¿Vale? Tenemos por aquí Dirección de personal ¿Vale? Podemos ver El grado de moral De nuestros De nuestros trabajadores Cuanto más baje la moral Peor Porque nos van a pedir Aumentos de sueldo ¿Vale? Entonces es mejor Tenerlos contentos Que no Que se cabren Si le metemos Muchas horas de trabajo Etcétera Pues evidentemente Se van a quejar ¿Vale? Casi siempre Se suele solucionar Con un cheque Pero hay veces Que bueno Te piden Un aumento De salario Continuo Y hay que trabajar Un poquito más Te aparece el nivel De cansancio Y el nivel De cualificación Que tiene El nivel De cualificación Solamente sube En el caso De los médicos Porque puedes crear Una sala de formación Que no es el caso Ahora de momento Pero bueno Para que lo sepáis Aquí podemos ver Bueno pues Lo que es el área Del hospital ¿Vale? Y cuando Cuando nos salga aquí Otras áreas Nos van a aparecer En azul Quiero decir Que esa área La puedo comprar Para poder continuar Expandiendo Mi hospital ¿Vale? Yo desde aquí Puedo manejar El nivel De temperatura De la caldera ¿Vale? Que bueno Está bien No le hace falta Tampoco mucho más Para los que Allí juego Original Habréis visto Que hay alguna Alguna diferencia De gráfico Pero porque estoy Utilizando una cosa Para que me funcione En Windows 7 Que es el Cortix ¿Vale? Que bueno Pues hace que los gráficos No sean exactamente igual Pero los hace más definidos Así que perfecto Tu equipo Ha descubierto Una enfermedad nueva Es descomposición Causa comer pizza Que se ha encontrado Debajo de la cocina Síntomas Imaginar Cura Una mezcla pegajosa De sustancias viscosas Preparada en la farmacia Solidifica las tripas Del patio ¿Vale? Como veis El toro De las enfermedades Es como Como todo Como muy de De cachondeo ¿No? Que es el rollete Que le da esto Vale Desde aquí Podemos ver Los tratamientos Que conozco ¿Vale? Y luego Pues aparte Puedo aumentar El coste del tratamiento Puedo ver El dinero Que he ganado Etcétera Que bueno Pues esto es un poco Para cuando Ya te quieres liar Con ello Y dices Bueno Voy a aprender bien Cómo funciona todo ¿No? Y bueno Pues te puedes entretener Con eso La sala de investigación Evidentemente De momento no la tenemos Porque no tenemos Sala de investigación Entonces no tiene sentido Tenerlo ¿Vale? Y desde aquí Podemos ver Las condiciones De cómo nos encontramos Con respecto A la competencia ¿Vale? Aquí ahora mismo Estamos viendo Nuestro hospital Vemos que Bueno pues Debo tener una reputación Mínima de 300 Estos son Se supone que los requisitos Para superar el nivel Y tengo 512 Porque bueno No se me ha muerto Ningún paciente Ni nada O sea que voy muy bien Debes tener un salario Bancario mínimo De 1000 Ahora es de 19.754 O sea Perfecto Necesitas haber tratado A 40 visitantes De tu hospital Y llevo tratado Ya 100 O sea Genial El objetivo Es curar a 10 personas Hasta ahora Has curado a 12 ¿Vale? Y por aquí ¿Qué más tenemos? Tu hospital debe valer 55.000 Ahora vale 65.000 ¿Vale? Vemos que el grado De satisfacción De la gente Es súper alto Que la gente En general No tiene sede O sea Está bien Y que el calor No hay ni calor Ni frío ¿Vale? O sea Perfecto Aquí antes Aparecieron las gráficas Que me gustaban mucho Porque podía ver aquí Las gráficas Del tema Pero bueno Aún no implementado Porque bueno No lo han hecho Todavía en esta versión Supongo que lo harán En versiones futuras Porque básicamente Estamos utilizando Un Bueno pues como una especie De emulador ¿No? Que es el que nos permite Ver el juego No obstante Bueno pues ahora mismo Porque he querido grabar El video este Sobre todo por enseñaros El juego Y ya os digo Si os mola Pues haré más videos Sobre esto Y evidentemente Si voy a continuar Cuando con este Pues ya si que intentaré Intentaré hacerme Porque tenía el CD original Pero claro Evidentemente ese CD Está más rayado Que otro poco Porque lo utilice muchísimo Y bueno Tampoco Intentaré conseguir otro Y ya está Para que lo podáis ver ¿Vale? Bueno pues Está mi enfermera Que está a tope Y tiene que descansar A ver si viene la otra Vale si Ya parece que viene la otra Porque se me acumula la cola ¿Vale? Desde aquí podéis ver la cola Y bueno pues podríais manejar Si queréis meter a alguien delante Esto sobre todo Cuando alguien se está muriendo Aparece como un iconito arriba Que es como una calavera Aparece el emoticono ¿No? Que es la cara del paciente Y va como Rompiéndose en cuartos Y va apareciendo una calavera Cuando la calavera está al máximo Pues el paciente Es picho ¿Vale? Bueno yo creo que No sé si meter alguna consulta más Vamos a meter Sí para que vaya esto Un poquito más rápido Vamos a hacer aquí Como la mega consulta ¿Vale? Vamos a hacer Se me va a generar aquí Un cuadro que no me gusta mucho Pero bueno Tampoco creo que me vaya a quedar mucho En este hospital Estamos atenta de septiembre A día uno Me harán una nueva oferta De otro hospital Para cambiar de nivel O sea que tampoco Tampoco voy a liarme demasiado Bueno Ponemos por aquí El escritorio Vamos a ponerle por aquí El archivador Aquí la mesa para el paciente La silla No la mesa Si os ofrecen una mesa Para sentaros Dudar Dudar siempre ¿Vale? Ahora esto por aquí Esto por aquí Y vamos a ver Vamos a ponerle por aquí Un banco Máquina de bebidas Un extintor Y un radiador En este primer nivel No estoy recibiendo Visitas de Bips ¿Vale? Que luego después Bueno pues Iremos Iremos viendo Esa visita Que la verdad que está muy bien Porque te viene un tío Mega gordo A ver Tengo un paciente esperando Y dice Hola Ignacio Felicidades Has realizado Notables mejores En tu hospital Tenemos otra cosa De la que podrías encargarte Si te apetece un cambio Y afrontar nuevos retos No tienes que aceptar Pero sería bueno Que lo hicieras El sueldo es de 10.868 ¿Quieres trabajar en el hospital Ciudad del Sueño? Vale pues a partir de aquí Tienes dos opciones O sea Podrías pasar al siguiente nivel Simplemente le das O seguir jugando un poco más Para conseguir Hacer más dinero ¿Vale? Bueno pues como soy tonto Se me ha ido la pantalla Me han cancelado la oferta Y no he cambiado de hospital No pasa nada Porque más o menos Cada dos meses De tiempo de juego Evidentemente Te llaman Para cambiar de hospital O sea que No pasa nada Mega especialista Adentro Me encanta ¿No puedes poner A este miembro de personal aquí? Vale bueno Si porque lo están intentando poner Donde no se podía ¿Vale? Bueno pues Básicamente el juego es esto Ahora mismo Pues estamos viendo Simplemente lo que es El tema básico Que es el tema Arginianity Catarro típico Inflatoterapia Etcétera Pero esto tiene muchísimo más Hay un montonazo de consultas Luego después Los rayos X Etcétera Y la verdad que Es un juego súper entretenido Y sobre todo Si te gustan El tipo de juegos De estos que son Como una especie De estrategia Pero Una cosilla ahí rara Son juegos de simulación ¿Vale? Pero que Que están muy bien Muy bien Evidentemente Ahora mismo no hay Obvio Ningún tipo Simplemente vas creando Aquí tus cositas Es general aquí un espacio De mierda Porque en tres casillas Yo creo que no me da Ni para hacer una farmacia Vamos a hacer ahí La farmacia Nah Tiene que tener cuatro Vale Bueno pues Lo voy a dejar aquí Ya os enseña un poquito De que va el tema Y nada Espero vuestros comentarios Y bueno Pues si os mola el tema Pues ya sabéis Iré subiendo más vídeos Me haré con el original ¿Vale? Porque esto es una especie De beta Que han hecho Y bueno Pues hay cosillas De gráficos Que no salen Si que es cierto Que se lo han currado muchísimo Porque lo estoy viendo En calidad máxima Y se ve muy bien Pero bueno Me gustaría tenerlo Con todos los gráficos Y con todas las cosas Del juego original Así que Pues me haré con él Y ya está Así que Nada Pues lo dicho Si os ha gustado Ya sabéis Darle a me gusta Suscribiros al canal Y nada Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta otra Un saludo